La dimensión de administración, primero se da lista de asistencia y verificación de acción. Gracias. La dimensión de administración, primero se da lista de asistencia y verificación de asistencia y verificación de acción. La dimensión de administración, primero se da lista de asistencia y verificación de asistencia y verificación de acción. En ese sentido, el año del año, solicitamos una anuncia con el tesorero para saber a dónde podrían ser principales, hacer un aumento o algo. El año pasado se hicieron dos movimientos, o sea, eliminamos unos puestos para dar aumento a otros puestos. Aumento a la plantilla o al salario? Al salario. 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 Ya lo tienen, ya lo pasaron. De hecho, el año pasado, por donde este año fueron 242 millones y lo que estamos teniendo para este año son 2 millones 46. ¿Qué era la inflación? 2.46. ¿Cuánto es la inflación? El año pasado pasamos a 6 y el que se va a tomar con esto ahora es el 25.5 porque el punto del Estado es el punto que nos aumentó el Estado. Nosotros bajamos la inflación. Ahorita la inflación va como el negocio. ¿Y no vamos a tener tantas cosas particulares de algunos puestos o feos? Sí, ahorita viene seguido. Vamos a hacer, uno no lo llama, pero prácticamente nosotros empezamos a analizarlo para, si afuera, nosotros nos platicamos de ver que podemos robar sueldos o investigar sueldos a la gente que manejaba que en vista lo que nos dijo que eso no nos volvimos hasta el grado. Entonces, como el que teníamos el año pasado, el único que vamos a aplicar para este año, para el 2017, no nos volvimos a cerrar en cambio. Entonces, lo que sí queremos hacer es que el organigrama, como se tenía planteado a través de la emisión de esta administración, que son muchas direcciones funcionales a cinco direcciones, para que el presidente pueda hablar con un coordinador general y después con los jefes y coordinadores, para que tenga un poco más de didáctica y seguimiento con cada director de la emisión. ¿Y eso te representó? No, no. No, pues nada más en cambio de una mirada. Si hayan ganado un movimiento que está arrancado a otro. Sí, lo que hicimos fue al primer alumno, asesorado, ¿no? Es este corte. Y desaparecen, ya lo hemos dicho, desaparecen las escudadanas, ¿no? ¿Ya está? Ya. La coordinación del río, la coordinación de serrajevía, todas esas coordenaciones desaparecen desde aquí en una zona, porque el gasto y por eso tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros hemos adelantado que había la intención por parte de la organización de hacer una coordinación de gestión e inclusión. Para las personas con discapacidades, entonces aquí lo tenemos ya planteado. Yo creo que desaparecen las escudadanas y se crearía la coordinación de gestividades también. Yo creo que no se completaría para la feria y no estaría para la luna. ¿Puedo ocupar otra copia? Sí. Sí, yo de hecho, yo tengo una observación en el sentido, para el funcionamiento de algunas áreas que queremos fortalecer. Y yo creo que en realidad, yo creo que en realidad, uno es inspección y regalos. Figuilarse, de que no sea una combinación, que ya haya una pintatura y que todas las inversiones se vayan de medio ambiente, se vayan a esas obras públicas, ecología, obras públicas. O sea, para que sea un ente de ninguna extensión, es por un lado. Y por otro, es el desaparecer si era ciudadano. Y nosotros, la intención era, por lo mismo, el dinero de la ciudadano general, la de creación de gestión de inclusión, o sea, para bajar recursos para las personas discapacitadas, y también la aplicación de seguimiento. ¿Se eliminan las que no? Pero también hay que mirar las de vestigiales. Para que no se gana ellas, ¿verdad? No, porque eso no va a ser eventual. Pero ya... Dice, como tú dices, la revisión del presupuesto... Bueno, ya estamos formando este, puro presupuesto, ¿no? Lo que es por la inflación, como ya se lo mencionaron, es 5.5 para el trabajador, y es 2.5 para creaciones del Estado. Esa es la única modificación que hay que hacer. ¿Están más sorprendentes? ¿Presión a la venta? Les solicito de la transformación a los estandes, bueno. Aprobado. Aprobado. ¿Y el acuerdo? El acuerdo. ¿Ese fue? ¿La, pues? ¿Eso lo dice? El presupuesto. El presupuesto. El presupuesto. Se lo dice el presupuesto de la partida ahora por el anexo, ¿no? Exacto. ¿Están mencionados el acuerdo? ¿Un aumento de...? ¿De 8%? ¿De 100%? ¿De 100%? ¿De 100%? ¿De 100% está trabajando? Si, si. ¿De 100%? ¿De 100%? ¿De 100%? O el criterio del presupuesto. ¿Por el criterio de duplicación? ¿De 100%? ¿En la manera de ejecuences de la carrera? ¿De 100%? ¿La fda de 100%? ¿De 200%? ¿Por qué es el 2.5%? ¿Por qué es el 2.5%? No, pero yo creo que esta administración ha trabajado todo lo que yo les fijó. Entonces, en base de eso estamos haciendo todo un análisis, pero con un sector que entonces vamos a ir profundizando y después nos presentamos ya dos o tres meses más adelante. ¿Por qué es el 2.5%? ¿Por qué es el 2.5%? ¿Por qué es el 2.5%? ¿Por qué es la aplicación patronal? ¿Cuando esto termina, tú puedes retirarte ese dinero? ¿Por qué es el 2.5%? 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 El, el 2.5%? Qué es el 1.5%? ¿Por qué es el 2.5%? ¿Por qué es el 2.5%? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué? Por la rompería. Por la rompería. Porque para acá se convirtió en la cita, pero es una llena para acá. ¿Ustedes como bien o máximo, si la autonomía tiene el poder también? ¿No tiene su mano? ¿Ya puede ser suficiente? No, yo le haré. Ya ustedes, ya hacen una brucia sin ámbiles. Yo digo que el 28 sí lo puede decir. ¿Es jueves o jueves? El 28 yo creo que sí. ¿Y el jueves 12 que se quede jueves 12? ¿Ustedes se queden así? ¿Yo no lo puedo decir así? Sí, es que... ¿Quién es jueves 12? A ver, vamos a ver. ¿No de 12 se hicieron lo que hicimos? ¿No? ¿Orimos? ¿No? ¿No, eso lo haríamos? ¿No? Yo de manera nuestro que hiciera después. Ah, sí. ¿No lo harías? ¿Y el colegio? ¿Qué problema? ¿Lo vas a meter en la siguiente sesión? ¿Vale? ¿Lo vas a meter en la siguiente sesión? Sí. ¿Lo de profesor? Sí. ¿Cuándo hay una vez para que... ¿Aquí la comisión aprobable? Yo si lo metí en la siguiente sesión, ¿no? ¿Esto es para que... ¿Mujeres? ¿No? Y también tenemos que quedar libre para los papás. Y también tenemos que quedar libre para los papás. Y también tenemos que quedar libre para los papás. Y también tenemos que quedar libre para los papás. Y también tenemos que quedar libre para los papás. Y también tenemos que quedar libre para los papás. Y también tenemos que quedar libre para los papás. Y también tenemos que quedar libre para los papás. Y también tenemos que quedar libre para los papás. Y también tenemos que quedar libre para los papás. Y también tenemos que quedar libre para los papás. Y cualquier duda o mejora... Y también tenemos que quedar libre para los papás. Y también tenemos que quedar libre para los papás. Y también tenemos que quedar libre para los papás. Y también tenemos que quedar libre para los papás. Y tenemos que quedar libre para los papás. Y también tenemos que quedar libre para los papás. ya está incluido en la actividad de la persona, ya no es lo que está solicitando. O sea, ese dinero se está ingresando, que hay perfección, se está ingresando con ingenieros civiles de la universidad. ¿Qué puede ahorrar? Más que un arquitecto. Sí, o pudiera ser un arquitecto y una universidad. ¿Pagar dos? ¿Un ingeniero? Se está solicitando dos, es lo que estamos solicitando. ¿Pero los ingenieros y los arquitectos se ponen de acuerdo a los tres? ¿Entonces? ¿Un ingeniero o dos? De un minuto. ¿De un minuto? De un minuto. ¿No estábamos? Hace rato hablábamos de que el próximo año se propone abrir una nueva área en donde solamente sea inspección. Sí. ¿Suplicación? Pasaría ellos también ahí. ¿Quedaría ahí? No, no. Ellos hacen otra chamba. El inspector, la diferencia del supervisor. Bueno. ¿Por qué hay que dar para hacer ese tema? Yo soy necesaria esa parte porque, bien, hay veces que llegan los funcionadores, pagan sus necesidades. Si yo, ya hayan visto el impuesto o el pago que ellos hacen, te pagas con el supervisor y no es supervisor asesinado a las otras. ¿Qué pasa con ellos con los procesadores? Muchas gracias. ¿Muchas gracias? ¿Muchas gracias? ¿Con el empleado? Si, ¿está bien? ¿No se puede modificar? Y entonces, la roca es cuando reciben ya, cuando la autoridad recibió un programa. Sí, recibió un programa. Es muy importante eso, es mi pregunta. La diferencia es que el inspector nada más va y dice, esto no está bien, el reporte está bien, el supervisor le da un seguimiento, el sufrirle, le dice, esto no está bien, le dice, modificé algo. ¿Alguien es que hago, por lo que veo? El monto es de acuerdo al tamaño de traccionamiento. ¿Aquí están los tipos de monto? Pero dicen que sueldo de cada supervisor, yo creo que es de acuerdo al tamaño del estado. Es un técnico especializado. No sé si les está pasando, si estamos solicitando supervisores, no sé si les está pasando alguna, o sea, el pago de supervisores es en base al trabajo revisado, a la obra, al desarrollo. No es una cantidad que tú digas, por semana hay trabajadores, es un porcentaje de señales, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No sé si les da un sueldo, no hay nada, 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 no hay nada. Eso, pues a lo mejor igual ustedes ya definen, si se les da un sueldo. Pero ya, es que ese sueldo, ese ingreso, ese ingreso se va a bajar un monto. Exactamente. O sea, podemos saber cuánto es, pero no quiere lo que le vas a pagar. Yo creo que tenía él la responsabilidad de tener un trabajo para que lo cuides, y eso se lo va a confiar. Sí, exacto. Por eso. Técnico especializado, o ya se analiza el sueldo y como... Sí. ¿Ya se analiza el sueldo en el área de rechazos humanos? Para ver más o menos cuánto está el nivel y lo que debe de ganar. Porque igual hay esos 700 mil pesos, pero tú no sabes cuánto tiempo va a durar el proyecto, entre un año y cinco años, diez. Sí, perdónenme, sí quiero agregar esto. Nosotros sugeríamos que fuera eventualmente... ¿Has dos horas? Sí, o contratarlo por obras. ¿Habría ustedes los dos? No, se me da mejor que estuviera ahí tiempo, que se arriesgan dos horas. ¿Habría ustedes los dos horas y que apoye en lo... Sí, no hay algo que... A ver, puede ser que no haya trabajo en un desarrollo, entonces... Si tú no contratas, si tú no traes dos por obras, ¿sabes quién te va a mandar el gobierno? ¿Un consultor de los más consumidores? ¿Vos a los estudiantes? ¿Es el consultor de los estudiantes? ¿Es el consultor de los estudiantes? Sí, lo que parece es que... Si, lo que parece es que... Ya tenemos, creo que hay nuevamente dos supervisores. ¿También no hay más públicas? ¿Y de seis? No, hay supervisores también. ¿Hay supervisores? ¿Es uno o dos? ¿Es uno o dos? Es uno. Entonces, ese supervisor maneja un sueldo quincenal, ¿eh? Así que se quede el pedo. Así se quede el pedo. Entonces, ¿están de acuerdo que sea, pero que sea quincenal, no? ¿Con sueldo fijo? ¿Y cuál te equipare a algún solo que sea con sueldo? ¿No? ¿Sí? ¿Se va a probar? Adelante. Sí. Me retiro gracias. ¿Se sigue probando? Sí. El de mi programa, ¿se regresa? ¿Sigue? ¿Sigue? ¿Estamos? 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 Sí. Sí. Pásale, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Chávez. ¿Puedes? Adelante, Chávez. Por parte del Servicio de la Comunidad de la Comunidad del Plan para que se va y se ha afectado, la reacción de los trabajadores, el Banco de la Comunidad de los Ciudadanos de los Ciudadanos. Dicho, el tipo, fue creo, el fatto el 13 de septiembre del 2012, por el año 595, que un año 2010 de 2021. Gracias. 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 Bueno, quiero ponerse en consideración, miren, el plan municipal de desarrollo es el documento más importante y ya está aprobado. En la ley de planeación se menciona que se debiera aprobar este documento. El documento se generó, como ustedes saben, esta administración fue altítica en tiempos, entonces lo generamos el PMD es el primer que hicimos la revisión del plan municipal de desarrollo y con esa base ya generamos este documento con todas las dependencias. Entonces, pongo en consideración la posibilidad de que se ha aprobado, que es un documento o no, porque habrá quien pueda malinterpretar como que apenas se está haciendo, aún hay un trabajo, pero en realidad es que esto se viene haciendo, se hace daño, simplemente es como el apago final del documento. Les expliqué ya este plan, les permiso que esté aquí en el punto dice solicitud para que se analice el plan general del documento, para que se analice. ¿Y se acuerda? ¿Aquí dice que se analice? Nosotros aprobamos ese plan general de desarrollo, que es así como los brazos, la misión, los chingores, vamos a llegar a todo lado. Y estas son como las metas, las actividades que tengo que hacer y los indicadores que tengo que cumplir para llegar a eso que no se iba a hacer. En este grupo. En este grupo. Más o menos. Es que es el uso que es más de la que dice que se organiza. No, igual si ustedes lo analizan, pero de cualquier manera. Sí, sí, que cada quien lo pregiste. Pero está basado en el mismo grupo de ellos. ¿Verdad? Me interesa mucho que lo pongan a hacer. De hecho, sí, dice, a lo mejor no va a estar hablando de acá, pero lo oficio sí dice, que lo quiero presentar a la manera que tendrá que ser incluido el personal y el servicio denominado, va a estar en el comité, pues lo será aprobado en el tema, va a estar como punto aprobado y se suele ir también. Y lo será aprobado, pero lo vamos a analizar primero y luego lo vamos a hacer. Sí, agradecíselo y si tienen alguna duda, a ver si ustedes la sesión nos lo van a saber para que se les diga. ¿O qué les parece? Bueno, si lo probamos con general, ya se hubiera tomado una modificación de alguna formación. Sí, pero ya lo... ¿Es correcto? ¿A ver? ¿Por si? 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 ¿Ya se va aIsor comprando? Muy bien, ya lo ponemos, se están en el comité, en la comité. ¿Entonces nos vas austrar ese punto de ocho ch pops? Sí, no sabía si se iba a... ¿Y por qué le sumas? ¿No tengo digital? ¿No? Bueno, después tener problemas. ¿Tiene los indicadores? ¿Tiene los indicadores sindicatos? Ah, pero usted le上se a la aciberiembre. Gracias. 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 pues sí, él está delante dando o resolviendo los temas en los particulares que caban y que todo lo que la gente lo tenga pero bueno, vamos a presentar que desea que se termine y que venga un lugar... Y sale, 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 sale... Así es. Por otro lado... Así es. Por otro lado... Por otro lado... Una actividad... Como yo no recuerdo en que... Como no estoy de acuerdo pues, con respecto a que un dirigente no sea un servidor público yo creo que, si estás suelto al asunto, sí cuál es el problema porque te da... El pensante puede estar guiado... Pero si estás haciendo una actividad y seas presidente o también productor yo no voy a ningún problema. Sí, no lo voy a estar... Y bueno, pero ahora sí que... No, yo no digo que fuera ilegal, eh. Yo no digo que fuera ilegal, eh. Sí, claro, claro. Pero es ilegal. A lo que te comento es que se malinterpreta que puedas dedicar el tiempo que tú debes estar dedicado a la función pública... Así es. Ahí es lo que ya no... A la función. Por eso es importante que, que si es dirigente en un partido, tenga un lugar, lo que se sucede es cierto. Un lugar, un jefe, una función... Te debo una. Así es. Lo bien. La verdad es que lo vemos y no lo vemos y... La gente aparece en desarrollo legal, está a veces en obras públicas, está aquí en obras de emergencias y... Y luego, es el sábado y el domingo haciendo campaña, que eso también no estamos en tiempos de campaña, no estamos informadas de la obligación de ningún partido político, y eso sí sigue ahí. Y luego es en la plaza una bandera de un partido, ¿no? Y es que... Por una actividad... Digo, ahora sí puedo decir... Es una actividad a nivel estatal... Donde se repartieron carácticos y pega carácticas. Fueron todos los municipios, todo el Jalisco, nos hubieras atrevido. Pero todos estamos... Pero no está prohibido. No, pero no está prohibido. No, no está prohibido. No, no está prohibido. ¿Tú vas a apoyarte a proyecto Ciudadano o mañana? ¿Mañana? Sí. Sí, sí. Sí, no. Pero no está bien... No está bien con la compañía que hubiera sido. Ah, en este año... Sí, pero lo que se estaba creando el domingo fue... ...el 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 domingo. ...el domingo fue... 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 ... desperdiciar... ... directo el domingo no embayamos... ...a un procedimiento corte. ¿De tu of ? ...de tu of ? Yo ya no puedo con la gente, con esto, con lo otro, adelante. Yo no tengo que decir nada. O sea, que no, no, no. Nada más, lo que sí quiero que parles como el CAP, el número subido del Ayuntamiento, que la persona que va a dejar ofrecer en Santuidad, ¿se va el número bien? Sí. ¿El arquitecto? ¿El arquitecto? ¿El arquitecto? ¿El arquitecto? Ay, Dios. ¿A propuesta del presidente o sea, solamente en consideración tener? Sí, eso sí. Sí. ¿El arquitecto? Sí. ¿El arquitecto? ¿El arquitecto? ¿El arquitecto? El arquitecto es un arquitecto. ¿El arquitecto? Ah, es el rey, ¿no? El arquitecto. Sí. El arquitecto. Entonces, para... ¿Entonces, el arquitecto no lo queda? No. ¿Víctor? ¿Se va a suerte? No, 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 no. No, no, no. No, que es el arquitecto. ¿El arquitecto? El arquitecto. Gracias.